En un futuro habrá nuevos dispositivos orgánicos, que sean flexibles, que sean enrollables, que podremos integrar en nuestro cuerpo o en nuestra ropa y que podrán responder a estímulos externos. Y entonces para ello, en Erickmap, nosotros trabajamos en materiales basados en carbono y entonces podemos preparar estos materiales a bajo coste con, por ejemplo, métodos de impresión de la misma forma que se publican periódicos. Y sobre todo también trabajamos con estos materiales que nos puede dar información si hay un cambio de temperatura, un cambio de luz, un cambio en nuestro entorno. Podemos ir a dispositivos flexibles que luego podríamos integrar para desarrollar un sensor, desarrollar una pantalla, un móvil. Y aquí abajo tenemos un material semiconductorial orgánico. Si apretamos encima, la conductividad cambia, depende de la presión que pongamos encima. Bueno, a mí me gusta la investigación que estoy haciendo. Me gustaría poder acabar de consolidar mi grupo de investigación. Ha sido una semilla que he empezado y tengo ahora un buen grupo. Y me gustaría seguir en el campo de la electrónica orgánica. Es un proyecto muy interdisciplinar y en donde trabajamos tanto químicos, físicos como ingenieros. La concesión de mi proyecto RC realmente fue como un sello de calidad a mi investigación y esto ha dado mucha visibilidad a mi trabajo. Pero luego creo que también todavía queda mucho por hacer para la mujer en la ciencia. Y creo, por lo tanto, que es importante dar más visibilidad al trabajo que las mujeres estamos desarrollando y también liderando. En un futuro me gustaría seguir trabajando en el campo de la electrónica orgánica. Y sobre todo me gustaría también ir de cara más a aplicaciones de biosensores para poder desarrollar dispositivos que puedan ser interesantes para el tratamiento de enfermedades o para detectar enfermedades.